Está en la cárcel un hombre que entró a la casa de su padre y a punta de pistola terminó robándole. Gina Romero se encuentra en vivo. ¿Desde dónde ocurrieron los hechos? Con el resto de la información. Gina, muy buenas tardes, cuéntanos. Gracias, muy buenas tardes, Elenis. Efectivamente nos encontramos aquí en la casa de la víctima. En el lugar donde se reportó este crimen. Y es que de acuerdo con las autoridades, Lázaro Hernández está acusado de robarle a su propio padre. Hoy, América Noticias pudo obtener el testimonio de la víctima, quien informó que él cuando llegó a su hogar, su hijo se encontraba sentado en esta silla. Le pidió que si podía bañarse. Él le dijo que entrara al baño. Y segundos después, un segundo sujeto armado no solamente lo amenazó de muerte, sino que también le robó dos mil dólares que utilizaría para pagar su renta y también varias monedas que había ahorrado y que estaban dentro de una alcancía. Pero ahora escuchemos este testimonio. Adelante. Tenía una pistola. ¿Cómo le hizo con la pistola? ¿Le apuntó? El flaco. ¿Otro? ¿El amigo? El amigo. ¿Y cuánto plata se le llevó? Dos mil pesos. ¿Sus ahorros? El de la red. El de lo que tenía abajo el colchón y la botella. ¿Y él cómo sabía que tenía esa plata debajo del colchón? Cuando la gente le diera a tu madre, te van a saltar. Yo soy padre. Imagínate, que hubiera muchacho no me va a saltar. Yelenis, en las diferentes emisiones de América Noticias vamos a tener más del testimonio de la víctima quien aseguró a América Noticias que él no se arrepiente de haber llamado a las autoridades porque ahora su hijo está en un mejor lugar, en la cárcel, donde no podrá consumir drogas. El testimonio de él lo tendremos más adelante en las diferentes emisiones. Y por ahora es toda la información que tengo desde la ciudad de Miami. Soy Gina Romero. Regreso contigo, Yelenis, al estudio. Gracias.